Os pongo la situación y es que hace un rato he llegado a por el pan y noté que algo no andaba bien, que algo estaba mal, que había una perturbación en la fuerza y de repente enciendo el móvil, me meto en Facebook y veo esta imagen. Esta imagen, que la verdad se me ponen los peros de punta y los pezones como campurianas. Dicho así mal, la hago de pronto. Mucha gente no se ha dado cuenta de lo que es, pero es que es verdad. Ya solo esto es increíble. Es una imagen en la que se promociona que van a sacar una película de Kirameyer. Se confirma que tendríamos película de Kirameyer. Gracias a Dios. Si notáis un poquito de ruido, estamos haciendo cosas y he tenido que hacer este vídeo de urgencia. Así que perdonad por el ruidito y tal y tal y tal. Kirameyer la película la vamos a tener el próximo año, en febrero de 2021. El día 20, todo lo que pone aquí, con ese logotipo guapo de las películas que presentan. Y también se ha confirmado que vamos a tener una película de Rewoo Sawyer. No sé si sea crossover o no, pero también será el mismo día. No es... Ahí es donde... Aquí es donde un servidor ya se está empezando a perturbar. Tenemos la imagen, tenemos a Kirameyer Lepto, Rewoo Sawyer Lepto y en medio tenemos una silueta. Si os habéis fijado como recorta en silueta. Como decía el tío Lavara. Dios. Dios, 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 Dios. Yo estoy flipando, yo estoy flipando porque esto da mucho que pensar. Esa silueta que parece que podría decirse que es Kamen Rider V3 o Kamen Rider en general, va a ser, esto da una aproximación a cómo serán los diseños, es el diseño de Senkai Lepto. De los Senkai Lepto, de la nueva temporada que se va a estrenar dentro de poquito, bueno, el año que viene. La temporada número 45 de Super Sentai. Kikai Sintai Senkai Lepto. Y que ya por decir, esa silueta ya me ha ganado. Me ha ganado. Yo tengo muchas esperanzas de que con esta temporada reflote un poquito el tema del Super Sentai. Porque el Super Sentai ya está más muerto que el universo DC. Con eso os lo digo todo. Y no sé, es como tener en cuenta que Kikai va a ser tema de androides, máquinas, cosas de ese estilo. Pero ver esto digo, hostia, si con Kamen Rider Saber han metido cosas de Super Sentai metiendo a un Rider de cada cosa. Pero estoy super nervioso. ¿Quién me dice a mí? Que con Tenkai no van a hacer lo mismo. Como ven, que las Kamen Rider con Super Sentai, no lo sé. Es una chorrada que acabo de decir. Pero es que veis el tema de la silueta, las antenas, de este como de las orejas que recuerda. Perdón, tengo la boca seca. Recuerda mucho al casco de Kamen Rider V3 o de un Rider en general. La sorapita esta, lo del cuello. Que te puede recordar a V3 o a los Gokaiers. Y no sé, o sea, es una aproximación poquito de cómo va a ser. A ver, tiempo al tiempo. Estamos en diciembre. En diciembre del año pasado, a mediados, antes de navidades, ya teníamos confirmado cómo serían los Kira Medias. Solo esperaba que antes del 25 tengamos ya la tele Bikun donde los muestra al 100% a los en calle. Y la verdad, yo ya he dicho que tengo muchas esperanzas de Super Sentai. Y de hecho, hace poco quise hacer un vídeo con los Gokufreakers, que os mando un saludo. Pero la cosa salió mal a la hora de grabar el vídeo. No se me oía bien. Ya os lo digo a vosotros, yo lo siento. Y estaba hablando del tema del merchandising que hay que sacar el Senkaiyo, el posible exchange, el ítem. Y hicimos una especie de apuesta en tal de cuál sería el patrón de colores. Eso ha quedado grabado y eso se va a quedar ahí. Ya, 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 echaremos cuenta cuando ya saquen la revista y tal. Y básicamente esto, que me parecía de vital importancia, hacer este pequeño vídeo, hablando del tema, de compartirlo con los suscriptores, con suscriptores rezagados. Como soy yo, un rezagado que no se ha dado cuenta de que estaba esto desde ayer noche. Y no sé, de hecho, yo estoy flipando, la verdad. Yo estoy flipando. Vamos a ver qué te ha ido la cosa. Y luego voy a decir, tengo esperanzas. Tengo esperanzas de que a que esto no se presente con esta serie. Así que yo me voy a despedir. Recordad que a las 6 y media de esta tarde, es domingo 6 de diciembre, a las 6 y media hora española tendréis la historia de World Rangers. Esto lo voy a seguir en nada. Nada más para acabar esto. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, suscríbanos al canal para más trucos a su... Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!